¡Yahee! Bienvenidos gente una vez a mi canal y hoy estamos aquí en mi server y lo que he encontrado por ahí es un giga nivel 300 así que iré a por él vamos a cambiar el vital y nada así que vamos a preparar las cosas para el giga para el giga necesito un cañón largo o una ballesta con muchas flechas vale a ver yo creo que lo voy a terminar con flechas va a ser lo mejor así que vamos a poner mona laura vamos a coger esta flecha vamos a hacer esta ballesta vale que falta para estos lingotes bueno lingotes tengo un montón a ver vamos a coger esta ballesta vale ponemos esta única flecha que tenemos por aquí vale ¿dónde tenía yo las flechas medias? la tenía guardar ¿no? yo me acuerdo que tenía flechas si no tendría que hacer flechas y coger y hacer las narcóticas bueno tranquilízate a ver ¿qué tengo por aquí? ¿dónde están las flechas? estas son de metal estas no me sirven ¿dónde guardé yo las flechas que tenía? tenía flechas lo que sí que tengo son esto pues tengo 40 y par gigas y fallo y todo eso pues ni tomas voy a mirar lo que se necesita para hacer top dardo de shock vale a ver vamos rapidito porque si no a ver a ver yo sé que necesito dardos primero antes de nada munición dardos de estos necesitan lingotes munición normal y narcóticos vale esta munición se hace con metal y pólvora pólvora puedo hacer un montón ya que aquí me cuesta nada puede ser dos mil y pico así que haremos mil de pólvora vale cogemos más metal de aquí estos ocho mil mismo vale vale giramos por ese giga cueste lo que cueste vale primero nos haremos este cañón largo esto potente vale pues esto es para mi vale cogeremos los dardos shock esos a ver y cogeremos algunos narcóticos lo que pasa no se le guarde ya la flecha no se si lo hacen da dragoncita puede que si vale estos narcóticos pasé ahora algunos de eso a ver eh aquí tengo virotes pero esos virotes la verdad no no es cargado mucho a ver vamos con estas flechas por aquí vale eh a ver vamos a unas cuantas flechas de paso vale a ver eh que he tratado para las flechas que nunca me acuerdo se me olvida fibra paja y silex fibra paja y silex haremos todas ya está vale mientras mientras que no tardan nada en hacerse voy a ver un poquito a ver a ver vale 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 dejaré esto por aquí vale a ver también Bueno, voy a hacer unas cuantas flechas ahora. Wow, sé que tarden en hacerse las flechas, ¿no? Madre mía. Otra vez era más rápidamente. Vale, lo que va a sobrar será, lo que va a faltar será el Silex, pero bueno. El Silex se coge en un pispas. Vamos, va rápidamente. Pum, adiós. Venga. A la vez unas cuantas narcóticas. Y ya estaría. Bueno, vamos a usar todas las dos. Ya tengo narcóticos de sobra. A ver. Ahora para hacer los dardos tranquilizantes, ¿vale? Ahora iré para la pólvora. Vamos para la pólvora. No, ¿cómo se está haciendo? Joder, ahorita va muy lento, no sé por qué. Ah, cómo se cortan los ruidos, ¿eh? Bueno, mientras haces una cosa u otra, los ruidos se van cortando. Madre mía. Vale. Bueno, mientras haces las flechas narcóticas, os voy a enseñar una cosa que ya tengo. A ver, como no puedo correr, ¿eh? Porque estoy haciendo flechas. A ver. Vale, ya tengo otra vez todo lo que se necesito para hacer el boss difícil. Vale, yo quiero decir que a partir de esta semana tenéis guía de cómo conseguir estos cuatro artefactos, ¿vale? Que son los del boss difícil y tendréis guía. Es muy fácil. Son cosas muy fáciles. Muy fácilonas son en este mapa. Oye, ahí mueve un poco la cabeza todavía. Pero bueno. A ver. Bueno, ¿qué, acaba ya? Vale, ha acabado. Vale, pues mando al que tengo por aquí. Ahora. Vale. Munición. A ver. ¿Qué falta? A ver, la que toca hacer esto primero. Haré unas 100. Bueno, 200 se han puesto. Fuuu. Es verdad que aquí es más lento la herrería, por Dios. Ay, haré un corte, chavales. Y cuando acabe el azar o de esto lo pongo, ¿vale? Nos vemos. Ay, pues, chavales, ya estamos por aquí de nuevo. Ay, ya he acabado casi esto. A ver si se acaban las ellas. Ay, qué ruido hace el fabricador, por Dios. Vamos, fabricador. Es mucho ruido, pero por poco hace, es muy lento. Vale. Pues ya tenemos el dardo tranquilizante, tenemos flecha, tenemos todo. Bien. ¿Qué Kibble le gustaba al Giganoto? Bueno, es igual, le damos carne de cordero y ya está, es lo mismo. Es lo mismo, carne de cordero o Kibble. ¿Sabéis? Así que, y dragoncito, como tiene mucho cordero, pues nada. Así que nada. Veremos con dragoncita. No sé si me olvidó algo. Eh, creo que no. Vamos a ver por el Gigan. Nivel 300. Venga. Pues, chavales, cuando esté por ahí, por el 3 Gigan, estemos de vuelta por aquí. Así que, nos vemos ahora. Pues bien, chavales, ya estamos aquí, y ahí vemos al Giga. Es nivel 300. Ese Giga tan bonito, tan blanco. Y encima es macho. Bueno. Nada mal. Tengo gran altura aquí sobre el Giganoto. Pero, no sé si, 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 si subirá hasta aquí. Vale, no, no tengo idea si subirá o no. Estamos a matar estas cosas de aquí. Si no, me van a molestar, me entras también al Giga. Más los detalles de sable que empujan. Que ya me empujaron una vez un Giga. Hay un sable de estos, por una montaña, y madre mía. En oficiales fue, más que nada. A ver. Vamos a empezar con el cañón largo. ¿Vale? Con la rifa de cañón largo, para atamear el Giga. ¿Vale? Tengo esto. Pero, no sé si de buena idea ponerse aquí. La verdad. A ver. Pero ahora que estoy en un punto muy alto. Aquí el Giga no puede alcanzarme. A no ser que suba. Vamos a ir a darle ya. A ver qué hace. Ramparch. Pasa a venir conmigo. Así más, macho. Le puedo poner Ramparch. Como yo quería. A ver. Aunque Ramparch no es blanco. Pero bueno. Como venga la gente a molestar, lo mato. Lo malo que si se esconde, es muy malo, es muy malo. ¿Que hay un atropeo por aquí o qué? ¿He oído un atropeo era? No puede ser que haya un atropeo por aquí. A ver. Giga. ¿Dónde está Ramparch? Ahí está. Le he dado. Es lo malo de esto. De coger. Y también un Giga de tan arriba. Ah, vale. Ok. He oído un escorpión. Ok. Adiós. La tica va a venir a ver una gente a ver. A comerse cadáver. Me va a molestar. Más que nada. Es que los bichos también molestan mucho. Como me empuje a alguien, lo mato. Es que lo mato. Lo reviento. Primera vez me tiraron a la boca de un giganotto. Me queda con Dios. Es que hay una gente a mí. Me está poniendo nerviosa un puto gentavis. ¿Dónde está? Sé que está por aquí la gentavis. Dios mío, se me pone por aquí, de verdad. A ver. Vale, ven aquí y ve mejor Giga. Aquí no se me puede esconder tanto. El Giga es muy listo, el Giga, ¿sabéis? Bueno, se supone que abajo ya... Es muy listo, ¿veis? Es muy listo. Se sabe esconder de todas. Pero vamos. Siempre sale. ¿Te imaginas que sube? Me da aquí la gentavis. Puto. Viene, ¿no? Adiós. Esperemos que no suba. Porque está subiendo. Yo estoy... ¿Está subiendo? Como suba, me voy, ¿eh? Solo digo ese. Como esté subiendo, me voy. Uff, qué susto, me da obviado tú estás. Pero es que mira lo. Ay, que me da. Cabe con Dios. Yo sé, es verdad que tiene muchos hitbox el Giga. No me ha quitado nada por las manuelas que tengo. Si no, me fuese quitado la mitad de vida ya. Madre mía. Joder, no le estoy subiendo nada al torpor. Madre mía. No estoy de ponerme. Y esto está aquí. Miedo me da. El bicharraco este. A ver si se te ha quitado un rato. Date y quito, anda. Mira lo. Es que se quiere subir. Pero no sabe cómo. Cómo sube. Es que me parto la caja, ¿eh? Es que no sé por qué se va allí. Madre mía. No me va a costar matamearlo. Es porque se mueve todo el rato. Por eso. Está buscando un poquito más humilde. Y tú me vas a subir. Un poquito, porque es fuerte esta armadura, si no me la rompe. No te muevas más, trate quieto, trate muy quieto en algún sitio. Que mira, lo va para aquí, para allá, para aquí, para allá. Ahí le daré. Si. Venga, giganoto. Que quiere subir. Quiere subir, si o si, eh. Ramparch. Uff, pensaba que subía. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué es allí? ¿Dónde vas? Joder, ¿ahora se va? Madre mía. Yo sé que puede hacer una trampa y eso, pero me da pereza hacerla. ¿Dónde está metido? Aquí está mierda. Aquí está mierda. ¿Dónde está mierda? A ver. Y no le da No le da No le da No le da No llegan No llegan Desaparecen en el aire No llegan No llegan No llegan No llegan Ya viene Venga, ven pa'quí anda. A ver si va a subir por aquí ahora. ¿Ese no le ha llegado? Que el giga no tiene una hero, es muy rara. Lo que pasa es que se ha buggeado ahí, ojalá se haya buggeado. No se mueva. Vamos giga no te muevas. Mientras no se mueva mejor. Me golpeé tener la flecha esa que ahí empecé en mod, que tira a todos los bichos de una. No hay que usar Sonex, vamos. Esto no me ha ganado Fentav y he pesado. No sé cuánto le faltará ya, pero hay que te apunto caer. Con esto cae rápido. Es raro que no se mueva, pero mejor que no se mueva. No te muevas giga. No me muevas. No te muevas. Yo espero un ratito por si cae, ¿sabes? Que si no luego le doy sin querer y me baja niveles. Y, mientras te ha bugueado, venga cállate ya, dormío. Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? no te caes porque tarda en caerse por dios tiene un torpor del copo ah para despertarse es muy rápido el frío es blanco y por el de arriba es un verde como si tuviésemos por arriba no te caes todavía, te aguanto te falta hijo, vamos Ramparch, cállate es raro que no se cosque, te imaginas es una ilusión nada más y es que en verdad está en otro sitio venga, cállate ya dormío, madre mía lo que tarda en dormir es el hígai Ramparch, cállate ya, venga nada, no cae no cae ahora, ya está ese último le ha hecho un pum, para abajo hay que darle comida a cordero ya ah, se también hará hostia, lo que no es que los he escogido son pokeballs me caguin ahora, ¿qué hago? ¿tienes tu pokemon encima? no vamos, que mete ya antes de que se despierte si no tiene que dar un arco berris ya está y Ramparch vale vale, pues he tirado por pokeballs así que nada voy a montar casita y ahora vuelvo el hígai no creo que lo toque nadie bueno, hay rexes que los pueden atacar y esto lo único que me faltaba era una pokeball hay un rayo rojo aquí cerca es que no me gustaría que me lo mataran, la verdad bueno, confío que nadie lo matará, ¿vale? aquí lo dejo un momento y ya vengo un momento a casa y ya volvemos ay, madre mía que me tengo que olvidar algo ay, no sé, no va también, pero siempre se me olvidar algo siempre y son las pokeballs que no me acostumbro a ella la verdad, como antes no existían pues claro, es lo que había a ver, vámonos rápidamente a buscar el hígado de nuevo ay, por dios la toquilla está allí otra vez no está tan lejos pero madre mía es un poquito lejito así que nada ahora nos vemos de nuevo allí porque madre mía con los hígado ay, vamos por nuestro ramparts vale, en teoría está por aquí, ¿no? nuestro hígado, a ver sí, está bajo por aquí a mí no me voy a conozcar el mapa de memoria lo siento mucho a ver giga está bajo por aquí, ¿no? no sé qué hay ahí ah, no, está ahí lo he visto, lo he visto es que está como un plazo aquí está como un plazo giga vámonos de aquí antes de que te ataque alguien no esté rojito por abajo vámonos venga pues ya está, ya tenemos nuestro giga encerrado en pokeball vale y nadie le ha atacado menos mal menos mal que han pasado de él pues bueno, chavales ya tenemos nuestro giga a nivel de cientos de cima, ¿eh? nada mal así que vamos a nuestra base y nos vemos allí a la que llegué vale, pues ya hemos llegado a nuestra base así que giga sal ramparch aquí está nuestro ramparch ¿qué pasa? ramparch vamos a hacer una monturita a ver tengo de giga aquí para ser no tiene que ser una norma así que eh, eh, eh montura de giga aquí está vale 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 ya se ha hecho aquí está nuestra montura de giga ya buscaremos una ascendant vale le ponemos corazoncito bueno, es que no giga no hace falta seguridad, ¿verdad? al giga solo se le sube ataque ya está solamente ataque y ya está nada más ala y se nos queda 522 ahora sí que hemos la ramparch pues bueno chavales tenemos a ramparch tenemos a giga aquí todo poderoso y nada gente si os ha gustado ya sabéis dejad un me gusta favoritos suscribirse para más gente y nos vemos en el próximo vídeo o directo así que seguidme por las redes sociales que están en la descripción tanto discord como twitter como instagram y nada nos vemos pronto así que nada gente nos vemos chau chau dracarys the dragon whispers her name in the east de la de la 12 e ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!